Cada desafío que superaste, nació un nuevo tú. Este es el mensaje de la semana. Vamos allá. Hola a todos, mi nombre es Santiago y si esta es la primera vez que estás acá, te comento que aquí compartimos información y ejercicios para mejorarnos física y mentalmente. Esta semanita de la frase, óigame pues. Esta frase de la semana me encantó mucho, porque me da otra perspectiva de cada vez que tengo un reto, un problema, un obstáculo. Simplemente me da la perspectiva de que entre más obstáculos, más problemas, entre más dificultades pase, pues voy a tener la capacidad de lidiar con más. Voy a ser otra persona, voy a subir de nivel, voy a mejorarme cada vez más y más. Y eso para todos los ámbitos, desde el ámbito financiero hasta el familiar, de pareja, y en este canal que hablamos de ejercicio, cada ejercicio nuevo que se haga, más fuerte me vuelvo. Cada problema y cada ejercicio que supere me hago más fuerte. Wow, hay veces nos quejamos de que porque tenemos muchos problemas, de porque estamos pasando dificultades, y me doy cuenta es que ahí, ahí está el crecimiento, ahí está la mejora, ahí está a pasar, después de pasar ese obstáculo, ese charco de problema, ahí viene, ahí subimos de nivel, ahí subimos de experiencia, ahí mejoramos, ahí nos transformamos. Esta frasecita de la semana es muy fácil y viene con un mensaje muy certero, es que veamos los problemas con otra perspectiva. Cada vez que pasemos ese problema, vamos a ser mejores, vamos a ser más fuertes, vamos a mejorarnos, y si nos mejoramos, pues la vida mejora. Eso sí, enfoquémonos en lo bueno, en lo bueno que puede pasar, y eso es todo. Te mando un súper abrazo, vamos a darle con todo a carajo, vamos a darle duro. Si estás pasando por un problema, eso es pasajero, todo va a estar bien, todo se va a mejorar con fuerza. Nos vemos en la próxima. Chao, Lin Pingüin.